Yo ayer he entendido que Desde hoy sin ti comienzo otra vez Y tú, aire ausente Casi como si yo fuese transparente Alejándome de todo y escapar de mi tormento Pero me quedo aquí sin decir nada Sin poder despegarme de ti Y eliminar cada momento que nos trajo el viento Y poder vivir Como si no nos hubiéramos amado Yo sobreviviré No me preguntes como no lo sé El tiempo cura todo y va a ayudarme A sentirme diferente A que pueda olvidarte Aunque es un poco pronto Me quedo inmóvil aquí Sin decir nada Sin poder aburrirme de ti Y eliminar cada momento que nos trajo el viento Y poder vivir Como si no nos hubiéramos amado Como si nunca te hubiera amado Como si no hubiese estado así Y quisiera huir de aquí Quisiera escaparme Pero me quedo otra vez Sin decir nada Sin gritarte Ven 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 No te vayas No me abandones Solo en la nada Amor Ah 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 Después 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 Viviré Como si no nos hubiéramos amado Como si nunca te hubiera amado ¿Qué te hubiera amado? No me abandones No me abandones Y me abandones Mi abandones